Hola, hola, hola. Estamos empezando más de un programa nativos en redes sociales. Este es tu programa de todos los sábados. Esto es NERS. Volvimos, volvimos con NERS. Y esta semana lo que fue viral, lo que fue muy, pero muy comentado en todas las redes sociales, es lo que está pasando con el bioparque o el zoológico municipal. Una serie de maltratos a los animales que están ahí hacinados. No solo maltratos, ¿no? Un maltrato por parte de las autoridades municipales, sino también muertos, o sea, animales que fueron muertos y por la dejadez de los funcionarios municipales ahí del bioparque. Y eso fue comentado por, ha salido en todas las redes sociales, ha salido en los medios hegemónicos y tradicionales. Pero sobre todo fue una serie de comentarios, críticas, sobre todo unas críticas muy duras, con la administración del bioparque actual, ¿no? Creo que vamos a ver algunas fotos de algunos animales ahí que estaban muertos. Pero también sobre eso hemos charlado con el director de biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Omar Sharif Yuma. Entonces, con él vamos con una pequeña entrevista. Por favor. Bueno, estamos ahí con el compañero Omar Sharif Yuma. Bueno, compañero, creo que vamos a hablar de un tema muy delicado, muy complicado, que incluso fue viralizado en las redes sociales, ¿no? Fue muy comentado, muy polémico y muy criticado, que es el biocidio del parque, del bioparque municipal. Un saludo a toda la audiencia de Avia y a la TV, a todas las audiencias de la misma forma del programa NERS, y al mismo tiempo saludar a todos los que de una u otra forma se sensibilizaron con lo que es la causa que conlleva la muerte de nuestros animalitos silvestres, que deben ser bien cuidados, y de una forma u otra devueltos a su hábitat natural. Madomar, quisiera saber, o quisiéramos saber, ¿cuál es la función que cumples como director de biodiversidad dentro del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Qué funciones tiene usted? De acuerdo a nuestras funciones y qué hacemos, nuestra principal función es promover la conservación y protección de los recursos de la biodiversidad y las áreas protegidas, incorporando los conocimientos y tecnologías locales. Con eso llegamos a fiscalizar todo lo que conlleva al bienestar de la misma, eso relacionado tanto a bioparque, a lo que es centro de custodio, etc., los operativos que hacen de trato y tráfico de mano con lo que la policía ambiental pofoma, y así conllevar para que no exista o no sigan existiendo ciertos delitos contra nuestros animales silvestres. Bueno, dada la preocupación, la gente, la gente quiere saber qué ha sucedido en el bioparque, porque son más de 90 animales muertos, es una situación sui generis, es una situación muy particular que nunca jamás, creo que en la historia de Bolivia, ha sucedido tamaña atrocidad, o sea, un biocidio sistemático en un refugio de animales. Entonces, Omar, ¿qué ha sucedido en el bioparque? En el tema de lo que pasó, en lo que se refiere al bioparque Betipaco, el día 17 de mayo nos percatamos de varias denuncias, tanto en las redes sociales, en la meseta de radio, comunicación, televisión, son las mismas redes sociales que por internet, y denuncias de varios sectores, en las cuales prontamente nos hemos dirigido a un grupo técnico a hacer la inspección, en lo cual hemos llegado a las conclusiones que, bueno, está a la vista de toda la población, que los animales de una forma u otra sufren malos tratos, y, bueno, hemos procedido a realizar los respectivos informes para luego pasar a la instancia que corresponde. Gracias, Omar, por la información. Y además, ¿no?, y también nos preguntamos todos, todos los ciudadanos, y bueno, la gente también se pregunta, ¿no?, dado que el parque tenía una administración, ¿no?, esa administración responde también, seguramente, a una dirección, ¿a quién es el responsable o son los responsables, Omar, de ese biocidio? No sé, tal vez el alcalde es responsable, no sé si la administración del bioparque, ¿quiénes son o quién es el responsable del biocidio en el bioparque? Bueno, querido Eduardo, en el caso de responsabilidad, claramente yo creo que por ser la MAE, el encargado de ser responsable, ¿no?, de todo lo que sucede en esa institución, en este caso el señor alcalde. Desde luego también los que administran el parque también serán responsables, y bueno, las instancias legales decidirán el grado de responsabilidad de cada uno de ellos para luego ser sancionados. Bueno, respuesta, otra cosa, ¿no?, desde tu área, bueno, desde tu dirección, de la dirección de biodiversidad, ¿qué medidas se están tomando desde ahí, o sea, desde el Estado, en relación al biocidio en el bioparque? Bueno, las medidas que estamos tomando como máxima autoridad en el tema ambiental con el viceministro, y nuestro ministro, desde luego, como medida precautoria, una resolución administrativa de cierre temporal por 30 días, lo cual deberá ser cumplido. Desde luego también estamos iniciando los respectivos procesos a las autoridades que, de acuerdo a normativa, sean involucradas en este caso, ya sea el alcalde, administradora, etc., y determinar desde luego su grado de responsabilidad y para luego sancionarlo de forma ejemplar para que esto no vuelva a pasar. Gracias, Omar. Bueno, y otra de las grandes preocupaciones de la población, la preocupación de la gente, es, ¿qué va a pasar con el parque, Omar? ¿Se va a cerrar definitivamente o no? ¿Qué va a suceder? Bueno, el tema de cerrarse el bioparque, yo creo que tenemos que ser enfáticos en esta respuesta. Como vuelvo a recalcar, por la resolución administrativa, sí, se va a cerrar, pero por 30 días. Lo que se refiere a atención al público, el funcionamiento del mismo, en lo que se conlleva a la atención a los animales, debe continuar de forma normal, y es más, de implementarse planes de liberación para luego que cuando se vuelva a abrir el parque, se preste las condiciones necesarias para tanto los visitantes y los animales que aún lleguen a encontrarse, teniendo las condiciones para que los mismos habiten el mencionado parque. Bueno, Omar, otra cosa que nos preocupa a todos, ¿no? A todos nosotros nos preocupa. Sabemos que los animales del bioparque son animales rescatados de la trata y tráfico de animales, ¿no? Animales que debieron estar con mejores situaciones y, entre comillas, calidad de vida, pero hemos visto que no, que no fue así. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos animales que están ahí en el bioparque? ¿Van a ser reinsertos en la naturaleza? ¿Es posible eso? ¿O qué? ¿Van a ir para otro refugio? ¿Qué va a pasar con ellos? En este caso, de cierre, querido Eduardo, de temporal, desde luego, cabe recalcar que la tenencia y la custodia de los animales aún es responsabilidad del municipio. Entonces, desde luego, ellos tienen que continuar con la atención tanto veterinaria, nutricional, etcétera, y, desde luego, implementar lo que es el plan que ellos tienen para darles condiciones a los animales. Desde luego, los animales que ya tengan las condiciones de ser liberados a su hábitat natural deben procederse con el mismo y, desde luego, continuar en lo que se refiere a infraestructura para mejorar tanto la calidad de vida de los animales que allí habitan y, desde luego, brindar un mejor servicio a las personas que visitan dicho parque de los animales. Pero, muchas gracias, Omar. Bueno, hemos hablado ahí con el director de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Le agradecemos muchísimo, pero muchísimo, por el tiempo que nos ha respondido la pregunta. Sé que sabemos que tienes mucho, pero mucho que hacer cumpliendo tus funciones a nivel nacional. está ahora en Santa Cruz resolviendo otra crisis de medio ambiente, pero agradecemos muchísimo, Omar. Y, bueno, esta fue la entrevista de hoy en NERS. Bueno, esta fue la entrevista con el director de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Omar Sharif, Yuma, que nos habló de la total dejadez, de la negligencia con que actuaron la actual administración del zoológico, ¿no? Del bioparque municipal que depende de la alcaldía, ¿no? Del alcalde Iván Arias. Esperemos, esperemos que las autoridades tanto municipales y nacionales, ¿no? Que tienen que ver ahí con los ecologistas. ¿Dónde están los ecologistas? Los activistas de la ecología que siempre marchaban ahí en tiempos de incendios de la chiquitanía y no dicen nada y se callan, ¿no? Ante la atrocidad de esa administración del bioparque. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Estás viendo NERVS ya regresa NERVS Hola, bienvenidos a Terapia de Shock. Hoy hablaremos de una carta, una carta muy polémica, cinco cosas que no sabía de la carta de Arturo Murillo. Amada, internet, la carta de Arturo Murillo. Pero mucha cosa no se sabía de esa patética carta del nefasto Murillo. Número uno, la carta no fue dirigida a ninguna autoridad boliviana, sino que a un falso periodista español. Un tipo sin ningún tipo de ética que vino acá a Bolivia a intrometerse en nuestros asuntos nacionales con demasiadas fake news y mentiras que esparció. Yo traigo un burro que habla. Anda, burrito, dile algo. Arturo Murillo, ministro de gobierno de Janine Áñez, me remitió en el día de ayer una carta desde la prisión federal de Miami en la que se encuentra. El que fuera el hombre más poderoso de Bolivia asegura que acepta una extradición voluntaria al país. Eso sí, pone dos condiciones. La liberación inmediata de la expresidenta Áñez de la prisión en la que se encuentra. Número dos, la carta no es seria. El abogado Thomas Becker ha demostrado que Estados Unidos jamás, pero de los jamases va a estaditar a Arturo Murillo con estos argumentos. Él no tiene peso en este momento. Está en carroso. Los gringos pueden hacer lo que quieren al gobierno. controla todo. Y no es como funciona una negociación, una extradición. Los gringos no van a extraditar para que Janine Áñez pueda tener detención domiciliaria. No es en el interés de los Estados Unidos. Número tres, la carta de Arturo Murillo del Burrillo, pero es tan ineficaz que ni siquiera la oposición la toma en serio y tampoco la hija de la golpista Janine Áñez. Y de los cobardes que han sido sus ex colaboradores que ahora no están, están como pillos con la cabeza bajo la tierra. Lo que comunicó Arturo en una carta pienso que es demasiado tarde. aparte que él no tiene ni las condiciones ni tiene la autoridad para pedir que mi madre le den detención domiciliaria. Nunca Arturo Murillo tuvo buenas intenciones. No lo tuvo con mi madre. No es que yo quiera hablar mal. Número cuatro, obviamente el gobierno nacional ha rechazado categóricamente hacer canje con un maleante. Número cinco, no te olvides Arturo Murillo. Después de los años que vas a pasar en las cárceles de Estados Unidos cumpliendo tu condena allá tienes que venir aquí a cumplir tu condena también por las masacres de Montero, Sacaba, Sencata, más de 38 muertos por tu culpa y hay videos que lo demuestran asesino. y es más Arturo Murillo vos sabes que el naranja te queda mucho mejor que el verde olivo. mi nombre es Carlos tengo dos hijas mi primera hija es algo introvertida mi segunda hija es más bien extrovertida mis dos hijas han sufrido este flagelo que sufren muchos niños que es el bullying habían como tres o cuatro de sus compañeras que la que la molestaba que no la dejaban en paz ni en el recreo ni en el curso se hacían la burla de ellas mi hija no es no es delgada ni es gorda es o gordita es no está en intermedio y le decían que era una gorda le decían esas tres niñas sino que como escuchaban que esas tres niñas le decían eso muchos compañeritos de su curso igual le decían gorda estás gorda se refugiaba en la música aprendió a dibujar en el dibujo y descuidado sus estudios este es un colegio cristiano y entonces yo como estaba ahí mi hija me dijo yo acepté cuando salió me dijo mi hija no quiero venir papá aquí porque es lo mismo aquí no solo soy yo son muchas otras compañeras de otros cursos que tienen lo mismo y vienen aquí hablan con el pastor hablan con esa psicóloga que era una señorita pero no había resultados ¿qué hace? y te han contado qué es lo que hacen sí sí que rezan 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 y llegamos a saber de la fundación de La Paz donde había un programa donde se apoyaba a los niños que tenían este problema yo les aconsejaría no dejar pasar desapercibidos las actitudes que toman los hijos porque nosotros por el hecho de que estamos trabajando preocupándonos de la parte económica y de todas las demás cosas que los padres deben ocuparse dejamos pasar cosas pequeñas volvimos volvimos con NERS volvimos con nativos en redes sociales y otro tema vamos a pasar a otro tema que también fue viral en las redes sociales que también fue muy comentado que también fue muy criticado y también fue una gran pero una gran polémica en todas las plataformas fue y es todavía porque no se ha dado la elección de defensor o defensora del pueblo en todo caso la elección de la defensoría del pueblo fue una serie de polémicas en la asamblea no se llegó a un consenso entonces se empezó a empantanar a bloquear a dificultar ahí la elección y no se ha dado hay una acefalía y dentro de esa acefalía porque no se vota sigue siendo la defensora del pueblo que se va a extender un poquito su sugestión que es Nadia Cruz sobre esto tenemos un video de nuestra plataforma no sé decir plataforma hermana terapia de shock vamos con el video y volvemos hola bienvenidos a terapia de shock todos estos meses vimos el bochonoso rol de la oposición para entorpecer la selección y la elección del defensor del pueblo no solo la oposición porque también los medios hegemónicos de comunicación cumplieron un rol circense presentando de los miles de candidatos los más digamos bochornosos hagamos el pan bolivia bolivia necesita esta unidad la Venezuela va a ser una institución pública incorporada en la constitución política del estado que se ha puesto esto es plasma plasma animal y plasma vegetal y en nombre de toda esta mierda de toda esta trampa y de todo este cinismo rompo rompo mi postulación desde el primer momento todo el proceso fue transparente y democrático cualquiera podría ser candidato a defensor del pueblo se fue depurando 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 y llegamos ahora a estos siete candidatos en la comisión de selección incluso de los candidatos participaban asambleístas de la oposición de derecha y en cada etapa de selección la oposición ha aceptado las decisiones tomadas en colectivo pero es ahora ahora al finalizar todo para elegir el candidato o sea elegir el defensor que quiere patear la mesa y mandar todo al como por ejemplo creemos que había aceptado todas las decisiones de todas las etapas de selección ahora quiere votar nulo no le voy a aceptar esta tomadura porque es infantil esta tomadura de examen en estos términos el diputado de la agrupación política de Fernando Camacho Erwin Bazán respondió ante la consulta de que si en su labor de legislador nacional conocía los nombres y perfiles de los siete postulantes que serán puestos a consideración de la asamblea legislativa plurinacional este jueves nosotros vamos a mantener nuestra votación cohesionada y unánime con respeto al principio democrático de votar en blanco como lo hemos hecho hasta el día de hoy nosotros creemos de que debe haber una nueva convocatoria al defensor del pueblo solo pedimos una cosa por favor no politicemos esa elección el pueblo boliviano necesita un defensor o una defensora que vele por nuestros derechos bueno ahí vimos terapia de shock y bueno explicando pormenorizadamente como fue la elección o sea el intento en verdad el intento de elección de defensor del pueblo la oposición que si como vimos en el video ha aceptado toda la preselección y la selección de candidatos no ha rechazado eso una vez que fueron seleccionados los candidatos es que empezó a empantanar bloquear dificultar limitar la elección de la defensoría del pueblo y de hecho en un acto bochornoso nos pasó el video se han autoproclamado otros defensores creo que una ex senadora ahí de Pando es la supuesta autoproclamada defensora del pueblo la Eva Carmen Eva González bueno con eso encerramos más de un programa nativos en redes sociales más de un programa NERS nos vemos el próximo sábado y bueno hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.